La Fiscalía General de la República ubica y manda a capturar a Inés Gómez Montt tras darse a conocer la emisión de una nueva orden de aprehensión en su contra. ¿Quieres saber en qué parte de México ubicaron a la presentadora? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, después de mucho tiempo de no hablar de Inés Gómez Montt y de todos los delitos que ha cometido en contra de México, pues ahora ya se da a conocer que la Fiscalía está activamente buscándola en nuestro país e inclusive revelando la ubicación exacta de esta presentadora el día de hoy se ha confirmado a través de un juez de control que se ha librado una nueva orden de aprehensión en contra de esta conductora Inés Gómez Montt, quien se presume prófuga desde septiembre de 2021 cuando ya sabemos que la misma Fiscalía General obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y de su esposo, hablamos de Víctor Manuel Álvarez Puga por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de desvío de recursos por un valor de más de 3 mil millones de pesos. Ciudadanos, ya todos recordamos ese culebrón donde Inés Gómez Montt estuvo inmiscuida con su esposo de igual manera secuestrando a todos y cada uno de sus hijos. Sin embargo, la petición para la orden de aprehensión surge de la Fiscalía General de la República, quien ahora, en esta nueva ocasión, la acusa por el delito de defraudación fiscal equiparable por más de 6 millones 600 mil pesos. Todo esto por eludir el pago de impuestos sobre la renta, es decir, el ISR en el ejercicio fiscal del 2015. Pero además, existe una investigación de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada que señala al matrimonio Álvaro Espuga e Inés Gómez Montt de realizar operaciones con grupos delictivos mediante empresas factureras y empresas fachadas. Sin embargo, también se ha confirmado que Inés Gómez Montt y Álvaro Espuga serán encarcelados en diferentes reclusorios, siendo la cárcel femenil de Morelos la próxima estancia de Inés Gómez Montt de esta presentadora. Sin embargo, también se obtuvieron la emisión de dos fichas rojas en contra de estos dos personajes. Sin embargo, todo esto viene a librarse después de que un juez del juzgado del tercer distrito negara un amparo a la conductora por protección de la justicia. Como ella lo había solicitado, este amparo fue promovido para evitar su orden de captura y la emisión de esta ficha roja ante la Interpol. Sin embargo, ahora esta presentadora, Inés Gómez Montt, vuelve a estar en el ojo del huracán porque como tal ya se conoce su ubicación más exacta e inclusive se presume su ubicación en nuestro territorio mexicano. Según lo informado por Jorge Carvajal en su canal de YouTube, Inés Gómez Montt habría huido directamente a Pachuca en el estado de Hidalgo donde tiene actualmente una propiedad y la cual estaba actualmente abandonada. Este personaje aseveraba lo siguiente, y cito, Inés Gómez Montt ya no está en Miami, ya no está en la Ciudad de México, ya no está en Chiapas. Autoridades de México quieren atrapar a Inés Gómez Montt, ya no busquen por esos lados porque donde menos se hubieran imaginado que iba a estar, comentó este personaje, Jorge Carvajal, en sus medios de redes sociales. De acuerdo a lo comentado por este periodista, Inés Gómez Montt se habría trasladado a dicho estado únicamente con sus hijos pero sin su esposo. Como ya sabemos, estos dos personajes se separaron, de alguna manera se divorciaron para llevar sus casos por separado. Por supuesto, Inés Gómez Montt ya no quiere saber nada de Álvarez Puga, el cual estuvo orquestando detrás todo este mega desfalco. Sin embargo, aquí lo más escandalizante es que se reporta que las mismas autoridades de la Fiscalía General se habrían puesto en contacto con Inés Gómez Montt con su equipo de abogados para arreglar toda esta situación hasta el próximo mes de septiembre, cuando se vuelva a abrir esta carpeta de investigación formalmente y se le pueda dar captura a ciudadanos. Aquí ya se está confirmando que las autoridades ya conocen santo y seña de la ubicación de Inés Gómez Montt, de sus hijos e inclusive de Álvarez Puga y que inclusive habrían llegado a este acuerdo en el cual le estarían dando chance para armar una defensa viable y, por supuesto, entregar a un pez más gordo. Estaríamos hablando de que Inés Gómez Montt habría pactado con las autoridades para entregar nada más y nada menos que a su exesposo. Por supuesto, es un pez gordo el cual tenía muchísimos nexos e inclusive con el exconsejero de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, el cual había estado coludiendo con diferentes despachos de abogados y diferentes grupos de poder para de esta manera desviar miles de millones hacia las cuentas de Álvarez Puga. Ciudadanos, aquí es donde se derrumba Inés Gómez Montt es donde está inclusive aceptando entregarse a las autoridades, llegar a un tipo de acuerdo, tal y como lo hizo el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, adquiriendo este nuevo recurso de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, será cuestión de que esperemos hasta septiembre para que puedan capturarla, para que se le venza el plazo que le ha dado la Fiscalía General, que si bien sabemos han sido muy dadivosos. Por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya, dándole inclusive dos años y hasta la fecha no ha habido ningún resultado. No han capturado a nadie más que a la Valle Mauri, uno de los implicados, en este caso, de corrupción. Sin embargo, esperemos que se le pueda dar alcance a Álvarez Puga y a esta presentadora Inés Gómez Montt, la cual quiere eludir a toda costa ir a la prisión. Sin embargo, sabemos que tarde o temprano caerá por el propio peso de sus actos. Una ratera, una ladrona, la cual se estuvo valiendo de su fama y de su influencia para de esta manera llenarse los bolsillos y, por supuesto, darse la vida que ni ella podía costearse. Así que sí, ciudadanos, esperemos los próximos días, semanas y meses para ver qué se resuelve. Por ahora, ya dieron con Inés Gómez Montt, está en México, está confirmado que está escondiéndose, pero con un bastante buen trato de la Fiscalía General de Hertzmanero, el cual vuelve a darle chance a estos criminales para que se puedan escapar, al menos, un poco más de tiempo de la cárcel de las rejas en nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta información de la ubicación exacta de Inés Gómez Montt, además de la nueva orden de aprehensión que emite la Fiscalía General de la República? ¿Ustedes creen que vayan a capturar a esta presentadora y a su esposo? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dijen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!